Bueno, vamos a hacer una pausita contigo antes de que continúes con el emplatado de ese plato y que comencemos con la nueva preparación, porque ya está aquí, a escasos pasos, nuestro invitado, protagonista de Casa por Cárcel, Gregorio Perría. Bueno, les tengo la receta. Bueno, no me tape al ché. La receta es la exmujer, más la amante, más dos hijos, más nanny sonido. Y aquí tenemos algunas imágenes del estreno, ¿qué es? ¿Este jueves o el otro? Este es el de abril, amor. Ok, ¿de este jueves en ocho? ¿De mañana en ocho? De mañana en ocho, sí. Casa por Cárcel, aquí hemos estado viendo muchísimo, la hemos estado mostrando aquí los avances que han estado dando, los trailers, pero esa combinación que nos acabas de describir, Gregorio, ¿en qué termina? ¿En qué termina? Es una historia donde el ser humano por antojado, ¿sí? Que eso nos sucede a muchos, y que todos han tenido una casa por cárcel en la vida, en su matrimonio. Termina en un problema rechísimo con mis hijos los coputeños, un problema bien arrecho, man. Aunque sea contra el voluntario. Ahí, ahí pegamos el video. Nos autorizaron las visitas conyugales. ¡No! ¿Quién es? Bueno, Gregorio, esta es su primera película, es comedia, súper divertida, pero ya nos habías comentado algo de cómo los convocaron, cómo te llamaron a ti, cómo llamaron a Marcela Mar, al principio no les comentaron mucho quién iba a ser el otro protagonista. ¿Cómo se desarrolló ya después todo ese proceso de grabación y ahora en qué se ha convertido? Porque los ve uno pues como más tranquilos, se han recuperado, se han sanado algunas heridas. La película sirvió para cerrar muchos ciclos y todo, pero lo importante aquí, lo importante es que Gustavo Bolívar venía con... Por ejemplo, empezó con Unidad Investigativa, luego siguió con Pandilla Guerra y Paz, que son mensajes sociales, hizo El Capo, hizo Sinteto hacia el Paraíso. Entonces, tiene como un perfil, diría uno, que tiene historias más a nivel social y no se imagina uno que va a hacer un guión que es de comedia. Eso es un buen lado. Y por el otro lado, yo he hecho todos los personajes antagonistas, de malo, de narcotraficante, de perverso, y me dan la posibilidad, amor, de hacer una película a mis 47 años, que es mi primera película, en nombre de Dios, los sueños se cumplen, y es hacer comedia. Entonces, feliz con esto, feliz con que el 6 de abril la gente vaya a los cines. Y acá vas a cumplir o a terminar el ciclo de cocinero. Sí, vamos a hacerlo. No sé, Daniel. Somos del mismo año. Y Julio también, ¿no? Para el italiano. Este es el clan de los 47. Para el italiano, soy molto bella, voy a darte un bacho en questo momento, ti voglio tanto, que tutto mi cuore por ti. ¿Esta enviado como un abrazo, una cosa así? No, no. Chao, papito, los dejo. ¿Por qué se van? Me voy para poderme venir. No, pero te puedes quedar de una vez. No, me toca arrancar, me toca arrancar. No. ¿Para dónde? Porque voy para hacer prensa de toda esta... No, ¿en serio? ¿En serio? Voy a verla porque me enjoy fanático del cine colombiano, ¿verdad? Ok. Me encanta. Hipócrita. No, mentiras. ¿Quiénes más están en el elenco, Gregorio? Está Nani Sochoa, está El PaisaBlog, que es un youtuber, amor, es un youtuber que tiene millón y medio de videos y lo quiere un pelín. Él, el que está allá al lado mío, está Marcela Mar, está una niña divina, Sonia Rico, que está rica, está... ¿Qué sacrificio, porque era más a película para ti? No, pero fue divino, con Marcela fue divino porque no teníamos la misma relación que teníamos después de la película. Pues es que le llevaste flores, compartió un torta, ella cumplió años en estos días, ¿no? Ella es un gran ser humano, amor. ¿Quién? Marcela. Sí, es un gran ser humano, y lo bueno de esto es haber reencontrado y habernos tomado unos tragos ese día en la piscina, después de... Ahí, 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 se va a poner brava Erika, que tiene que estar allá, así, para hablar de... Ella me conoce, mi familia. Bueno, volvamos a la receta, chef, ¿tú has comido...? Por lo menos emplatemos este y que si quiere Gregorio lo pruebe, ¿no? Venga. Bueno. ¿Te gusta la carne? Mira, aquí tenemos. Sí. Ah, bueno. El huesito, fíjate qué buena pinta tiene. Chef, esto es... Está que se desarma, si te das cuenta. Sí. No hace falta ni cuchillo, con el tenedor se desarma. Esto es lo que conocemos como sobuco. Eso es realmente... Yo le digo sobuco porque a la gente le suena más familiar, ¿no? Oye, está sabroso eso. Pero esto realmente es jarrete de ternera. Jarrete. Que es como, digamos, la tibia. ¿Te da cuenta de vosotros que es el de la vaca pequeña, de la ternera, ¿vale? Sí. ¿Y Gregorio es buena en la cocina? Sí, me encanta la comida y el sexo, amor. ¿Y tu especialidad? La comida, el pasta y el sexo. Me nuevo personal. Bueno, en esa... Pues, dime la... Vamos a ponerle otro hueso. Porque sois tres, le ponemos un ternera. No, no voy a decir. No, no voy a decir. No voy a decir. Venga. Este huesito. No, pero son dos cosas deliciosas. Venga. Y se mezclan las salsas. Sí, claro, claro, claro. Mira, le ponemos una salsita. Y esa salsita también, ¿sí sobre se puede reservar? Por supuesto. Esa es la que se reserva. Que es el chef que reserva. Por la mañana, con un huevo frito. Se sirve para los raviolis después. Claro. No. Por supuestísimo. Y ahora vamos a terminar aquí decorándolo. Mira, estos tomaditos cherry que están pelados. Pero los has cocinado para poderlos pelar, ¿cierto? Pero un poquito solo. Un poquito. Agua hirviendo, ¿se meten ahí? Agua hirviendo 20 segundos y enseguida agua con hielo. ¿Vale? Agua con hielo, chef. Sí, claro. Para cortar la cocción para que no se... Si no se... Se pierden las proteínas. Yo soy cocinado con la mano, hermano. Ok. Llegaste en buen momento. Justo cuando estamos finalizando. Pero cortele el agua, pero ¿se pierden las proteínas? ¿Se pierden...? Bueno, ¿qué hay que...? Sí, o sea, lo blanqueas y le da lo que se llama un choque térmico porque la blanqueada es para que la piel se ponga blanda. ¿Vale? Si tú lo dejas cocinando, el tomate se desarma. Y más estos chiquitos. O sea, se hace un... Se le vuelve guiso. Tomate hervido. Ahí está ya enflatado totalmente, ¿no? No, nos falta un detallito. ¿Qué falta? Nos falta un detallito que es... Si la cuestión es de hambre, ¿hay pancito? El acertito de vino. No, no, no. ¿Todavía no? No, de hambre no. Más acerca de chef. Sí, claro. ¿Qué? Ya está. Así. Ahí tenemos nuestro... Pero ven, pongámosle... Ven, vamos a meterle... ¿Qué quiere? ¡Qué carajo! Un poquito de verde, hermano. Venga. Mezcámosle verde. Te va a variar la receta. No, no, no. Yo aquí, yo me dejo. Yo me dejo. Porque el verde también le da un color. Tienes toda la razón. Sí, le da un color para acá. No tenemos cilantro ni perejil. No, este tipo es pero tremendo cocinero. No, no se me escucha mucho al de o grego. El aguacate está duro, ¿no? Les digo una vez. ¿Cómo, cómo, grego? El aguacate está duro. Vamos a meterle un toque de verde. Perfecto. Sí. Y ya. Mira esto. Este tipo sabe de cocina. Ok. Vamos a meterle un toquecito de verde. A mí me gusta el verde, bonito. Con el toque de pernilla. ¿Ahora qué? Aprobando. Toma, toma esa cuchara. ¿Con la cuchara? ¿Y la carne? No, papi. ¿Solo carmazo? No. Prueba la carne con la cuchara cortada. Ok. O sea que se deshace. Es como que queda como mantequilla. Claro. Míralo, se deshace, ¿no? Miércoles. Ah, bueno. Esa es la prueba de la cuchara. Cuando una carne se puede comer con cuchara, está todo hecho. ¿Y es de buena educación comerse la carne con cuchara, chef? Sí, ¿por qué no? ¿Y con las manos? Hay un restaurante... ¿Tú sabes lo único que hay en la mesa de mala educación? No comer. No, a mí sí. Mónica, hay un restaurante en Argentina, La Brigada, si mal no estoy. Toda clase de carne con cuchara. La Brigada de San Telmo. Sí, señor. Uno de mis favoritos por los aires. Buenísimo. La carne con cuchara. Y el carmazo no lo probó, Grego. Bueno, el carmazo con carne, me lo comí. ¿Sí? ¿Te gustó? Muy bien, la nea el meroño. Sí, señor. Pero, bueno, Grego, y por estos días, te vi en un carro, hermano, haciendo confesiones. Eso fue... A ciertas situaciones. Y el man me llevó allá. Bacano. Bacano, chévere. Bueno, una pregunta importantísima que están esperando todos tus seguidores. ¿Vas a volver a la política? No, esa política es muy dura. Te voy a contar algo. La persona que me acompañó, Julio, en un proceso que era como veintipico de líderes, pero había uno que me hablaba al oído, ¿no? Que era un bacán, que era... Él me escribía cosas. El día de las elecciones, en el colegio INE, que lo manejaba él, el día que llegué allá, se había ido con veinticinco personas. ¿Cómo, cómo? ¿Se había ido? ¿Él se había ido? ¿Y por qué? Porque otro senador lo había comprado. No digas. Así de sencillo había comprado. Y estaba trabajando para ti. Y estaba trabajando conmigo y llevaba tres meses. Entonces, la política es una mafia asquerosa, grotesca, de mal gusto. ¿Ya estás preparado para el estreno de la película? Venga, el 7 de mayo, el 7 de mayo, el 7 de mayo, en la Plaza Bolívar, vamos a estar con Gustavo Bolívar, con el grupo Manos Limpias, y entregando los premios Carroña. Tenemos nominados el corrupto del año, el corrupto Revelación. ¿Hay corrupto Revelación? Sí, el que se robó la pata. Es que hay unos que repiten todos los años, hay otros que aparecen. Está el vicepresidente. El corrupto de reparto. El viceministro. El de reparto. Está el de toda una vida. Este 7 de mayo vamos a estar ahí. ¿Y el honorario? ¿El de toda la vida? Sí, ese es. ¿Y vas a estar ahí como...? Ah, premio en horario, no. El premio en horario. El corrupto en horario. Fuera concurso, toda una vida. También. Son dos premios. El corrupto en horario. Ese yo no sé si esté. Eso no está. Hay que decirle a Gustavo. ¿Y vas a estar como presentador o...? Vamos a estar ahí con Gustavo, con Carolina Morales, Jessica Archila. El 7 de mayo en la Plaza Bolívar vamos a premiar a los corruptos. Y generar conciencia en el ser humano, en los colombianos, que la corrupción es el cáncer que nos está comiendo a todos acá. Bueno, papá, cuéntame una cosa. Marque 35, Pernilla, senador. Tú eres de la buena rosca de Gustavo. ¿Siempre has trabajado con él? Mire, con Gustavo hay algo divino, hermano. En mi casa me enseñaron, por ejemplo, lo de valores, principios, la ética, la integridad, la dignidad. Y con Gustavo he aprendido lo que es la fidelidad y la lealtad. Y el valor de la amistad. Y me ha dado trabajo y mi papá me dijo que tenía que ser agradecido. Así que gracias a Gustavo Bolívar por todas las oportunidades que me ha brindado, por llamarme a la película. Y por la amistad siciliana. Y por resucitarte en Sin Senos, porque es que ese personaje tuyo es que no muere, hermano. Mi hermano, les voy a contar por qué las cosas se logran en la vida. A mí me ha tocado todo luchadito. Yo me paro, estaba protagonizando una novela que se llama Tormenta de Amor. Con Mabel Moreno. En la misma que estaba Julio. Bueno, con Julio. Y ese día jugaba a Colombia. Y veo el carro de Gustavo Bolívar entrar a Fox Tele Colombia. Y dije, aquí me quedo. Entonces entra un amigo y me dice, pero si usted es el protagonista, huevón. O sea, hágale. Sí. Le dije, no, voy a esperarlo. Me dijo, vamos a jugar Colombia. Le dije, no, señor, voy a esperar a Gustavo. Tres de la tarde. Cuatro de la tarde. Pásalo. Me dice, ya va a jugar Colombia. Me dice, me importa un carajo. Yo necesito hablar con Gustavo. A las seis sale Gustavo. Le digo, papito. Y él se voltea, huevón. Cuando uno le den plata, dicen, ay, huevón, puta, pernilla. Le digo, Gus, tenía el video de YouTube. Le dije, mire que el Titi no murió. Me dijo, no. Le dije, sí, no murió. Y le mandé una foto. Para mí no importa que la gente se entere. Le mandé una foto durante 20 días a su WhatsApp del Titi. ¿Ah, sí? O sea, insistiendo, insistiendo, recordándole. Claro, porque el que persevera alcanza. Y yo no tengo un 80. Yo soy flaco, narizono, hundido. No soy galán. Iba para galán en algún momento. Me bajé en Soacha. Pero hace que las cosas las haya conseguido con trabajo, amor y con perseverancia. Y me llamó el 20 de abogado y me dijo, ¿puedo decirlo? ¿Sí? Suave. Rápido, rápido. Miren, we, puta. Ya le escribí. Ya le escribí. Y estás en grabaciones ahorita, entonces. Sí, en Sintetas. En Sintetas. Ya estamos Sintetas, no hay paraíso. Sintetas, sí hay paraíso. Y la próxima es Sinalgas, no hay paraíso. Hasta la continuación. Hasta la quinta. No, mentira. La salga completa. Chao, mi amor. Gregorio, te deseamos lo mejor. Invita a todos para que este 6 de abril asistan a la salga. 6 de abril, por favor. Casa, por cárcel, para que se diviertan. Es una comedia. Es para toda la familia, para que vayan con la tía, con la abuela, con todo el mundo. Un beso a todos, a las princesas y los caballeros que paguen las cuentas. Eso.